El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebró en sus redes sociales los 200 años de la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Documento que, entre otras cosas, decreta que la nación adoptaría un sistema de gobierno federalista, dando con esto reconocimiento a la soberanía de los estados. En su mensaje, donde compartió imágenes del evento oficial conmemorativo, señaló que es claro que honrar a la historia de México y sus entidades federativas, es la base del presente y el pilar de nuestro futuro. En su publicación se muestran postales de un conservatorio que se realizó en el exrecinto legislativo denominado La Fundación de la República Mexicana 1824. Aseveró que Jalisco siempre ha defendido su soberanía y reconocido el trato igualitario entre los estados, valores que son fundamentales como base del federalismo. Recordó que Jalisco, junto con Guanajuato, Yucatán y Zacatecas, son las entidades pioneras en suscribirse al Acta Constitutiva de la Nación, de tener un Congreso local y una Constitución Estatal. Todo esto dijo gracias a líderes como los dos primeros gobernadores de Jalisco, Luis Quintanar y Priscilano Sánchez. Cerró su mensaje aseverando que hoy más que nunca se ratifica la pertenencia al Pacto Federal asentado en el acta que dio nacimiento a la República Mexicana. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.